Y bueno, ya para finalizar mi viaje decidí volver a Kijabara, a las calles. El hotel me queda muy cerca, así que no tengo ningún problema. Pero ahora entré a esta pequeña feria, llamemos la feria de cositas, para mostrarles más o menos cómo son los tianguis. Llamémoslo tianguis por acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ha salido más barato que en otras tiendas las cosas para comer. Gracias. 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 Gracias.